¿Cómo terminaría el año 2022 en la parte económica? ¿Qué se podría decir del año 2023? Vamos a analizarlo. La economía ecuatoriana en el año 2022 va a registrar, de acuerdo a las cifras del Banco Central, un crecimiento económico del 3.1%. Este crecimiento es similar a las estimaciones de otras fuentes de información. Fondo Monetario, Banco Mundial, algunos hablan de 2.8, 2.9, 3%, pero por ahí está la cifra. Este número para el Ecuador es insuficiente. El Ecuador tiene que crecer a tasas mucho más dinámicas, 5, 6% persistente continuamente a lo largo de varios años, para poder resolver problemas que son todavía el dolor de cabeza del gobierno, el tema del empleo, el tema de la pobreza, entre muchos otros. Esto significa que para el año 2023, de acuerdo a cómo están las cosas, lamentablemente nuevamente se ve un crecimiento similar al 2022, es decir, cerca del 3% anual, que también sigue siendo insuficiente. Esto significa que la necesidad de crear condiciones para que la inversión privada esté presente, tanto nacional cuanto extranjera, se vuelve una prioridad. Si realmente queremos doblar el brazo al desempleo y al subempleo, es fundamental crear las condiciones para que venga la inversión y el sector privado permita mejores niveles de empleo en el país. Por otro lado, las cifras fiscales muestran un proceso de convalescencia, el cierre exitoso del programa con el fondo así lo dice, pero habrá que ver para el 2023 qué nuevas metas y qué nuevo acuerdo se concreta. La verdad es que la línea de ordenamiento debe continuarse, la recuperación de las reservas que se ha producido en el 2022 debe continuar, el 2023, así como las cifras de comercio exterior y liquidez. Lo más problemático en la parte económica probablemente sea el ambiente político. Me refiero con el ambiente político, la relación entre los actores, entre el gobierno, la Asamblea Nacional, la posibilidad de emprender en reformas, el impacto que pueda tener la elección de gobiernos seccionales, alcaldes, prefectos del próximo año y asimismo el resultado de la consulta popular. Por otro lado, hay que ver qué ocurre con la relación entre los indígenas y el gobierno y el clima de seguridad en general que termina siendo la principal preocupación de los ecuatorianos. Es lo que va a determinar qué pueda pasar con el 2023, sin embargo, se puede anticipar que no se ve todavía grandes cambios respecto a lo que ha sido el año 2022. La inflación no es el problema, el problema es el crecimiento económico y el empleo. Muchas gracias.